Bueno, me tocó todo. Aunque fuimos guardado, no. Tengo mucha fiasca. Vamos a sacar un rico que viene. Los ojos nunca mienten. Ya, no tengo skin cumplen. Ojalá tener una skin cumplen, eh. Me voy a tener complicado como de los Mordekaiser. Lo único que sé es que voy a tirar la R. Estúpido. Bueno, este reclutamiento sigue. Me voy a chupar un huevo, si gano pierdo. Bueno. Mordekaiser. Voy a pasar por acá porque no creo que me haya animado. Eso sí. Tengo un miedo que me invada. Listo. Vamos a un huerto por si acaso. Bueno. What? Sí. Bueno, tengo un pay top. No sé si va a resultar que me puede ganar. Puede ser que sí me puede ganar o puede jugar por Rotar. Desde la sombra. Mordekaiser. El jugador de Pyke. Estará cargando el gancho por acá. Esperamos un poquito. Vamos a hacer esto para pukear. Perfecto. Nunca jugué esta cosa. Pero más o menos eso. Habería. Creo que... Esta aliada me va... Me va a ganar mucho aliada. Bueno, estoy chocho. Sí. Ay! Como nadie nos rotó. Perfecto. Acá me estoy comiendo mucho. Me llamo a los niños. Son medio quemados. No sé, mi medio quemado. Creo que ya sé cómo funcionan. Más o menos funciona. No se me playea, así que no se juega el jump porque si no... Voy a hacer así. Depende de los básicos, vamos a depender de farmeo porque mi ulti la peor. Se ve que esto es muy aburrido, generalmente, porque no puedo hacer nada. Es como que me tengo que quedar porque quiero mi ulti. Serio. Vamos a hacer así. Aprendí el combo. Voy a venir también por acá. No. Escudo, escudo, escudo. Bien, ahí. Listo. Esto se llama, gente, estar atento. Uno, un combo. Lo llevan a kill. Vamos a llevar a killpike. No tienen ni flash, ni ulti. No tienen ni ulti. Quieren ser como. Ok, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Así. Listo. La cosa es que no dejar que farmear. Ay, pero si buenísimo. No. No, que paja. Había la idea que se quedó. No. 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 poco a poco me puede ir ganando el baiga si yo lo respeto hasta conseguir básicos para que se puedan ser ahora estaba acá básico básico pero no sé así creo que es mejor el nivel 1 pero me hubiera mejorado la W pero no sabía que tenía esa posición, pensé que era la capacidad básica básico, 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 si quiere matar boludo y yo soy tan ranzo de llevar esta cosa pero por lo menos el ulti es como para iniciar el chabón es como es como, no después de la team fight, si es que encuentra uno con poca vida y viste mata pero es que tengo que ejecutar, vamos a fisiar un cachito, no, no se me pongo a fisiar, soy inteligente, es que posiblemente me tiene que ir a buscar, yo quiero oro ok no, no estoy de acuerdo, no sé si se lo van a hacer o no, si no se lo hacen, no, están forzando, ay, qué hace bueno, vaquio qué está haciendo ahí, Dios mío, qué hace ay, pero mira donde se titearon ay, Dios mío, qué iban a hacer juegan una kill para el pike no sé jugar, no sé jugar estas cosas literalmente, no sé qué armarme literalmente pero bueno, no pasa nada vamos a dar un librito ya que tenemos TP vamos a mmm, qué bueno pillo bueno, no hubiera llegado, no hubiera armado esto hubiera armado el otro item el, el, el plato el pike no puede super apostar medio por cualquier cosa qué bueno que soy bueno qué citarado yo lo he más tarado jejejeje no sé qué tira la visión de ahí, boludo no, en serio, boludo ay, el es real ay, Mr. Hadoken en serio ah, bueno ok perfecto lo matas no pasa nada qué bueno que es el game bueno así que vamos directo a la línea oh, en serio, amigo no sabía que me lo leaba tanto pero es que yo lo que voy a hacer pullear a ver, están pulleando todas las líneas dudo que puedan listo, bien está bien no lo dejamos no me dejé que esparme el juguete como lo acordé yo lo merece estoy grabando algo es enterado ay ya pigan así que vamos a hacer así bueno gracias cuando hacen eso no hace falta cuando hacen eso no hace falta que lo hacían porque van a perder una boche de tiempo es como seguir un single en la propia así que no si quieren jugar con un chance y quieren suicidar déjenlo que lo haga y se escapa y ya está porque vas a perder una boche de tiempo voy a tener un FF no pude hacer nada, bro qué lindo